Pero bueno, nos vamos al planeta este desértico en el que no hay absolutamente nada. Y por algún motivo lo de mapa de la galaxia no quería aparecer. Y hasta después de que hasta hagamos cosas. Y ya exploraré otros planetas después, pero es que si no, no vamos a avanzar nunca jamás en la vida. ¿Puedo saltar? No puedo saltar este zoom, vale. ¡Uh, el espacio! Sí, que vamos a EOS. Y vamos a activar la bomba de oxígeno. ¿Qué anomalía? ¿Cómo? ¿Qué he hecho? ¿Le he dado algo que no? No, ¿qué anomalía? Estoy en el planeta normal. ¿Se puede excavar desde aquí? No, ¿eh? Activar escáner. Sí, vamos, al sitio de aterrizaje. Voy a dejar de intentar ver qué son las cosas. Estas armas... supongo que me gustan. Tengo la Deep Impact, ¿para qué necesito más? Creo que no tengo ninguna armadura nueva, ¿no? Sí, creo que estas armaduras me las dieron... por comprar la edición digital o algo así en Origin o alguna tontuna. Eh, me quedo con la normal. Y había alguna forma de cambiar a los compañeros. Aquí está. ¡Vetra y Cora! ¿Seguimos llegando a las mismas o las cambiamos? Y por cierto, Cora, qué bajita eres comparada con la otra. Y por Cora quiero decir... ¡Cora débil! ¡Guau! No deberían haber puesto esto. No deberían haber puesto las siluetas de los compañeros. Porque por la siluetas de los compañeros se puede distinguir un poco qué raza son. De hecho, esta tía es la que nos hemos encontrado en el mismo planeta en el que estábamos. Esta es, ¿cómo se llame? La Sari esta del... Con el camuflaje, de alguna forma, por algún motivo en los ojos. Camuflaje negro en un planeta desértico. ¿Cambiamos a Petra por Liam? ¿Cambiamos a Garrustía por el... Por nuestro perro guía? No veo por qué no. Ah, vamos. Total, tampoco es que vayan a hacer... Gran cosa. Sobre todo si matan a los enemigos atropellándolos. Más animaciones que no puedo saltar. Chicos, ahora tenemos a Liam. Liam deja de aparecer de la nada. Indica por dónde hay que ir. Liam, ¿por ahí? Buen chico. Pero no porque tengo el mapa y ya lo miraré en el mapa, que si no no voy a llegar nunca a los sitios. Aparte, para llamar al coche debería poder directamente desde la nave con algún botón... ¡Completado! Visita al Pajack en la Tempest. Vale. Ese es mi objetivo en la vida. Y ya no tengo nada más que hacer. Quiero guardar el arma. ¡Jupe! Qué bien me llevo con los controles. A ver, sé que puedo llamar al coche desde el cacharro este que llamamos... Pero no puedo sacar el coche desde la propia nave. No tiene sentido, ¿no? Solo puedo llamar a la Nomad desde el cachivache espacial este. No puedo sacarlo de la nave que tenemos ahí a 10 metros. Bueno. Vámonos chicos, tenemos que ir a sitios. Y esta vez hasta los marcaré en el mapa. Que definitivamente recuerdo cómo poner. Esta ya está visitada. Esta es la siguiente. Y esto es para llamar a los coches otra vez, creo. Vale. Hay un camino. Vamos a, por primera vez en la vida, intentar seguir el camino y no salirnos de él. Me va a costar. Soy dolorosamente consciente de ello. Pero puedo intentarlo. No digo que lo consiga. Pero intentaré intentarlo porque no está activado el 4x4 en todo momento. El otro modo está de adorno. ¿Qué es eso verde? Hola. ¿Puedo atropellarte? Sí puedo. Vale. Esta ya la hemos visitado. No nos despistemos. ¿Cómo? ¿Ha dicho otra víctima? ¿Qué ha ocurrido? Quiero no despistarme. ¿Qué parte de no quiero despistarme las he entendido, Sam? ¿Qué has visto? ¿Qué has olisqueado, Liam? Esas cosas tenías que decírmelas tú. Uh, platino. Vale, nada. Buen trabajo, Sam. Pero creo que ha dicho otra víctima. ¿Otra víctima de qué y dónde? Sam. ¿Te han infectado? Escanear cadáveres. Pero, aunque me tendría que acordar cuál era el botón de escanear. El cual definitivamente no es este. No, pero puedo hacer así. Madre de Dios. Buen intento. Prueba otra vez. Aunque ya sé cómo se echa para adelante uno. Fíjate. Eso va a ser bueno. Pero debajo del coche. He aparcado el coche encima del cadáver. Ah, hola. ¿Te ha atropellado? No quería. Así sin querer. Con la cruceta. He enviado órdenes a mis aliados sin querer. Buen trabajo, Liam, supongo. Tomo una ración de cáncer ocular. ¡Ajá! Lo sabía. El escáner no detecta clora débil. Probablemente utilice algún sistema de camuflaje. Que debe ser parte de sus planes malvados también de alguna forma. Ahora lo has desactivado, eh. Pero que coste que te... Que te he pillado. No me fío de ti. La radiación se la llevó en el sitio sin radiación. Fantástico. Buen trabajo, equipo. Otro caso resuelto. La mató el... La mató el tío este que hemos sacado de la cárcel. Vamos a decir que sí. Ya está. Todos los cadáveres que haya por aquí sin motivo. Culpa del tío que hemos liberado. Si sabemos en el fondo que es mala gente. Y que no descansará hasta dejar un reguero de cadáveres. Que pesara sobre nuestra conciencia. Y efectivamente la tía esta... Es otro de ellos. Y al fin y al cabo... Es culpa nuestra también. Voy a hacer un poco más de turbo. No se va a morir nadie. Nickel los mata. Es Nickelback. Efectivamente. Ha vuelto. Con sed de venganza. Y en lugar de hacer música... Mata gente. Creo que es por aquí. Aunque puede que... No lo sé. Torres. ¿Hay alguna torre? Eso es una... No puedo subir ahí arriba, ¿verdad? ¿Hay alguna torre por aquí? Aquí está lo de viajar rápido. Enseguida a la derecha. Según el mapa. ¡Uh! ¡Un campista! Hemos encontrado un campista más que efectivamente. Y no puede ser de otra forma. ¡Níquel! Ha estado aquí otra vez. Pero podemos robarle información. ¿Y esto lo puedo robar de alguna forma? No sé qué es, pero... Puedo venderlo como chatarra. A lo mejor... ¡Tú! ¿Quién te mató? Aunque ya lo sabemos. ¡Ay, no! Porque solamente detecta... No detecta la cara. Detecta solo la armadura. Me está sacando completamente la inmersión. El escáner. Causa de la muerte. ¡Níquel! Otra vez. Su segunda víctima. Y vamos a tener que... Sacar fotos. Esto van a ser pruebas. Que tendremos que irle... Que tendremos que ir acumulando. Y eventualmente... Su brazo se ha hundido en la tierra. Y eventualmente tendremos que... Sobornarle con ellas. ¡Níquel! Sabemos lo que se está haciendo por ahí. Es que te creías que no, pero... Pero sí. Fantástico. Buen trabajo, equipo. Me puedo subir aquí encima. ¡Vámonos! Pero, ¡Níquel! Que sepas que te la guardo esta. Poco a poco... Vamos sumando... Vamos acumulando pruebas. Y pronto tendremos para hacer un caso en tu contra. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese lugar tiene shelter, agua... ...estable ground... Fue inicialmente observado... ...due a la presencia de Kett en la estructura de Remnant. Pero sería un sitio excelente alpo. Kett y Remnant. Parece que no puedes encontrar uno sin el otro. Entonces... ¡Vámonos aquí, chicos! ¡Esto puede ser nuestro nuevo hogar! ¿Qué más podríamos hacer aquí? ¿Triangulación lograda? ¡Nada! ¡Mensajitos! Esto me recarga automáticamente la munición y todo, ¿no? Por si me hiciera falta. Esto ya se activa automáticamente, yo creo, ¿no? Creo que luego decían que se podía viajar automáticamente a estos sitios. O eso espero. Ordenador de minería. Quietos, paraos. No me acordaba que podía hacer esto. Me dice que lanzar drones extractor, pero no me está dejando. ¿Hay que comprar los drones extractores estos? Acabo de abrir el ordenador este de minería. ¿Pero puedo tirarle un drone extractor, a lo mejor, al culo del cadáver ese? La radiación que absorbió tiene que ser fuente de energía, de alguna forma, ¿no? ¿Algo? ¿No? Tal vez, a lo mejor, podemos absorber toda la maldad de níquel este... Para poder... Darle... Energía a la nave. Hola. He lanzado el drone extractor, porque ahora sí que... ¿Estoy en medio, drone? No. Eh... Pero, dice que hay... Concentración de recursos alta, sin embargo, no me está molestando. No me está mostrando ninguna estadística arriba. No sé si he lanzado un drone para nada, pero ahí está el drone. ¡Ea! Pues como haya que hacer esto en todos los planetas, en todos los rincones... ¡Ah, mira! Ahora aquí hay... Algún elemento. Aluminio y grafito. Fantástico. Vale, ahora entiendo cómo funciona. Puede que ya hubieras traído el otro drone. Pero... ¿Qué sigue ahí con el rayo láser? Vamos a... Extraer todo, de todas partes, todo lo que veamos. ¿Por qué no? Lo lancé y conseguí el elemento. ¡Ya! Pero es que tenéis que tener en cuenta que no presto atención a las cosas. Y ya está. Y esta línea no se mueve bien. A lo mejor es del drone. Creo que debe ser del drone. No sé si esto es la entrada, pero... Vamos a ver. ¡Hola! ¿Es el enemigo? ¿Me ha disparado alguien? Oigo ruidos. No parece hostil, ¿verdad? Tengo un disco de Deep Impact que no opina lo mismo. Y aparte... Clara Devil se ha transportado a tu posición. Y se ha puesto a volar. Y creo que la cobertura en la que estaba se la han cargado. O no estaba en una cobertura y lo estoy flipando. ¡Que le den! Usemos poderes. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué lagazo! No es buena señal. ¡No! ¡No, no, no, no! No puedes verme. Soy invisible. Tal vez no lo sea. Díselo a Deep Impact. ¡Auch! ¡Wow! ¿Por qué cuando uso el fuego se laguea el juego? Esta es nueva. Pero a lo mejor debería usar las coberturas. Pero por otra parte... Siempre juego como vanguardia, ¿no? Sé usar coberturas. ¡Uh! Lamer cadáveres. Nitrato. Delicioso y nutritivo nitrato. ¡Au! ¡Quiero lamer cadáveres! ¡Es tanto pedir! ¡Eh! Yo no me meto con vuestras costumbres de robots. Pero a lo mejor debería buscar coberturas y esas cosas. Pero no lo haré. ¿Puede este transportarte en el aire, Cruella de Bill? ¡Eso yo no lo sabía! ¿Veis? Por eso no hay que dejar nunca de ser vanguardia. Ahora me está... Deja de... Deja de... Ya... Que te gustas mucho. Te estás queriendo mucho. Con tus planes marinos y tus cosas, Cruella. No hay nada más que lamer. Me gustaría lamer cosas. ¡Uh! Bueno, me vale. Y otra consola. ¡Tú juegas con esto! ¡Oh! Un momento. Es imposible descifrar porque faltan datos de glifos. Escanea alrededores en busca de glifos. O sea que las interrogaciones son sitios a donde tengo que ir que están en el mapa. ¿Puedo probar al azar? ¿No? Escanear cosas. Espérate un momento. Eh... Escanear. Creo que tenía que seguir los tubos. Y me llevaban a cosas. Como por ejemplo esto. Oh, me ha desbloqueado un juego de plataformas. Cuento bajo equipo. No puedo saltar cuando estoy escaneando. Tiene sentido. Me estaba deslizando cada vez más para abajo. Creo que eso me va a atacar. Ahora más a distancia estándar. Bla, 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 bla. Sí. Fantástico. Esto es... Ah, es verdad. Tenía que escanear esto. Dios, no me acordaba. He descubierto una E. Buen trabajo. Y la otra va a estar por ahí arriba. Y eso puede o puede que no me acabe atacando. ¿Hola? ¿Puedo lamerte? ¿Qué opinas de Deep Impact? Mi Funify, eh. Vale. Creo que tengo que subir al tubo ese de alguna forma, pero... Los accesos están regular. Pa' menos válidos, pa' menos válidos no es. Creo que había daño por caídas. Ahí hay un juego de plataformas. Tenemos que bajar para allá. No... Ah, digo, a lo mejor puedo hacer trampas y puedo correr antes de que se le ven. Ajá. He descubierto una J espacial. Y tú quitas, que me estás quitando el protagonismo. Eh. Menos mal, digo. Me he quedado atascado seguro. Vale. Siguiente cosa. O las tengo ya todas. Creo que no las debería tener todas. Creo que aún faltan. Información. Tal vez las tenga ya todas. Quietos. Ahí había cosas. Gracias, nitrato. Falta una, pero... Antes salían de aquí tubos amarillos, que ahora no salen. Pero esta no la he activado. O sí la he activado. Anda, esto es para activar las coberturas. Oberturas. Curioso. Vale, vamos a jugar ahora. ¿Qué hay que hacer? Unir las... A lo mejor tocarle al primer botón que he visto no era la respuesta. Probablemente no. Vale, Deep Impact, por mucho que me cueste admitirlo, no está funcionando, porque están demasiado lejos la gente. Si fuera más de cerca, tal vez... ¿Le puse mirilla a este bicho? ¿Quién quiere más? Venga. Nosotros queréis fuego. Illion también. ¿Ya está? Vale, culpa mía. A lo mejor tocarle al primer botón literal que he visto no era la respuesta. Descifra el código o relicto asignando glifos a la red. Ninguna línea o columna en forma resaltada puede tener... ¿Qué? Sigo sin entender cómo se controla. A lo mejor tenía que... Usar algún otro botón. ¿Ya está? ¿Solo ha salido uno? Buen trabajo, Cruela. Supongo que habrás hecho algo por ahí tú sola. Usa una clave de desciframiento relicta esa de ahí para controlar esta consola. Básicamente tengo que poner ese símbolo. A lo mejor eso yo lo pondría arriba en lugar de abajo. Esa instrucción. Con lo cual, tengo que poner ese símbolo donde no haya ni en la misma fila, ni en la misma columna, ese símbolo. Con lo cual... ¿Aquí? ¿No? ¿Lo estoy haciendo bien o tengo que quitar ese símbolo? Tengo que elegir ese símbolo. Porque no me ha quedado súper claro. Y tengo el otro arma ahora. Estoy un poco cansado de los robots estos que honestamente... No valen pana. Buen ataque... Inmolarse, supongo. ¿Qué? ¿Qué? Es con LTIRT donde cambia. Joder, lo pone abajo. Abajo a la izquierda la explicación. Ni la he visto. Ni la he visto. Vale. Pero de todas formas ya había deducido que tengo que utilizar este símbolo. Fuera. Aquí. ¿Verdad? Mirad, encargado vosotros. Yo voy a lo mío. Yo voy a volverle a dar. Si son morralla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... Tengo que introducir todos, yo creo. Este tiene que ir aquí. Entonces, aquí en esta fila, ¿qué no hay? ¿Qué? Este símbolo, este símbolo y la E. Lo cual me falta la J espacial. Y no se repite en ningún lado. Creo que tengo que meter todos, pero entonces no sé por qué dice... ¿Usa una clave? No sé. Aquí, como ya tengo tres, por descarte tiene que ser la J espacial otra vez. Imposible, no puede serlo. No, no, espera. La J la tenemos ya. Es el símbolo este tribal, raro. ¿Vale? Eso tiene hasta sentido. Ahora, tengo tres para acá. Y tres aquí. Con lo cual deberían coincidir. Tengo la casa, la J y el símbolo tribal. Me falta la E. Efectivamente, vale. La E espacial. Lo de la clave de ciframiento es para no tener que hacerlo. Y es alguna cosa que se debe conseguir. Joder, pues lo he entendido todo al revés. Pero no sería la primera vez ni la última. Me falta la J espacial, no la E espacial también aquí. Y entonces aquí tendría que ir la símbolo tribal. Y me... Vale. Bien. Con lo cual aquí tiene que ir la E espacial. Creo que esta es la solución. Vale. ¿Por qué han escogido la clave esa tribal? La clave... Para saltarse el minijuego con uno de los símbolos. ¿Esa es la... ¿La Sari? Vale. Gracias. ¡Oh, no! Barberos espaciales. ¿Dónde? ¿Quieren ver Deep Impact? No pueden evitarlo. Las cosas que han oído Deep Impact no se las pueden decreer. Y por eso han venido a compromar de primera mano. Tenía que haber desactivado las coberturas. ¿Qué tal era? Deep Impact. Ok, no está funcionando. Fuego. Y ya está. Si el fuego... ¡Auch! Es el lenguaje universal del amor y la compresión entre especies. No, no vale. Soy invisible. No me has visto. ¿No había alguien aquí? Uh, lo habéis matado. Buena trabajo, equipo. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Deep Impact. Copón. Ah, ok. Hay más. Yo también quiero ser popular. Uh, se ha muerto mucho. Si, estáis pensando lo mismo, pero... Os voy a decir también, estabais asumiendo. Uy, les interesa mucho la tecnología. Claro que les interesa la tecnología. ¿No visteis el vídeo este donde mostraron el... La maquinilla de afeitar tecnológica perfecta ancestral del universo 3000? Esta que mostraron. Si yo también fuera un barbero espacial, también la buscaría. Así que claro que están buscando tecnologías alienígenas, igual que nosotros. Es que como lo hacen ellos, y como son de otro color, efectivamente, pues ya está mal visto. Y no... Y no... No me parece bien. Que estés asumiendo, crula débil. Y que a lo mejor quieras convertir la piel de los Kett en un abrigo. O algo de eso. Que va mucho con tu rollo. Y supongo que tendré que ir a otra de las... Torres. Estas. Así que vamos a las torres. Estas. Pero no recuerdo dónde he aparcado. Ay, debería... Aparte de coger todo lo que vea. Examinar los cadáveres que puede que hayan desaparecido. Porque acabo de ver desaparecer el otro cadáver. Luego voy a necesitar toda esta información. Y quiero los deliciosos datos. Deliciosos y nutritivos datos. Pero bueno. ¿Dónde está la siguiente torre? Misión de la historia. Muéstramelo. Ha subido de nivel. Puh, ha pasado tantas cosas. He subido la viabilidad activando esto. Que ya no me acuerdo. Hay una zona minera por aquí. Que a lo mejor debería poner drones. De hecho estoy en la zona minera. Puedes sacar recursos por aquí. Salvo que el ordenador me esté diciendo que no puedo sacar recursos por aquí. La zona minera está en esa dirección. Vamos a hacer un poco la del 4x4 y meternos por donde no nos llaman. A lo mejor podía haber metido el coche en la pelea. Y haber matado a la gente a base de atropellarles. Con lo cual a lo mejor no es todo lo viable que me gustaría. Salta coche. Salta. Quiero deliciosos recursos. Uy. Uy, recursos. Aluminio. Guay. Madre mía. Espero que no haya que... Espero que no hagan falta muchos, muchos recursos. No estoy en modo 4x4. Ya decía yo que fallaba algo. ¿Hay más recursos por aquí? Uy. Cuidado. Que nos caemos. Vale, bien. Creo que no es por aquí. Pero ya que estamos... Ahora sí. Venga, que le dan los recursos. He ido al lado contrario. Hay otra torre por aquí. Y eso puede que sea bueno. Y de hecho por aquí hay... Ah, aquí está la Tempest. No entiendo el mapa aún. ¿Y esto de aquí? Tarea, hermano perdido. Coloca el colgante en la ubicación. ¡Ah! ¿No lo hice? Luego lo hago. Seguro que no se me olvida. Pero antes voy a la torre. Y seguramente haya más enemigos que matar. Y puede que algo de historia. Y puede que vuelva a aparecer la tía esta azul. Con el camuflaje... Como de jungla en el desierto. Digamos que sé leer el mapa. ¿Para allá? ¿Dónde? Pues sí, me he puesto de culo sin querer. Tranquilo. Sé definitivamente a dónde vamos. No me he perdido. Es mentira. Pensaba que estaba yendo en rayo de acción totalmente. Gracias, bicho. Gracias, Sam. Pero prefiero hacer parkour por las montañas con el coche. Si no te importa, me voy a tomar la forma de disfrutar del trabajo este de detective. ¿Puede escalar el bicho este? Parece que no. Más o menos. La forma de soportar la responsabilidad. ¿Esto es el límite del planeta? Mundo abierto, pero con muros. Con muros. Fantástico. Voy a seguir el arco iris. A ver hasta dónde llega. Pues curiosamente, yo juro... Es que está casi en el borde de la torre, mírala. Es el límite del mundo abierto. Qué cosas. ¿Qué digo de que tomas estos viajes como si fueran a vacaciones? En lugar de como trabajo. Porque así no disfrutas ni nada y eso es una base enemiga a casco porro. ¿Puedo atropellarles? Creo que hay demasiados objetos entre medias. Vale, chicos. Tengo un plan. Ojalá hubiera cogido el rifle de francotirador. Vamos a hacer una cosa. Y es campearles. Con la Deep Impact a lo mejor no. Es una de las pocas situaciones en las que la Deep Impact a lo mejor no te va a servir de ayuda. ¿Eso es rojo explota? Hola. Piu, 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 piu. No les quito una barbaridad que se diga tampoco. Cuando me quitan el escudo me afecta más la radiación. Por eso me pongo verde, vale. Me había quedado... ¡Wow! A lo mejor no es la mejor idea hacer esto con mando. No tengo la precisión sexual. ¿Podré matar a uno de ellos? Es el nuevo desafío. ¿Matar a uno? La respuesta es no. Ok, no ha funcionado. Seguidme. Que le den. Cercano y personal. Madre mía, no le había quitado nada de la armadura. Creo que hay un enemigo detrás mío. Como me indica la interfaz, pero me da igual. He decidido que me meta en la vida. Cruela, no te cruces. Es matar a ese tío. Y ya lo he hecho. ¿Podéis atacarle a alguien o es que lo tengo que hacer yo todo? Ya está muerto. Bien refuerdos, pero si no se hemos matado a ninguno, básicamente. ¿Algo de lo que tenéis ahí explota? Sí, vale. Ahora lo sé. Y eso puede que sea un escudo de energía. Cruela, por tu derecha. Eso es. Me está bajando la radiación. No es posible. O sea, me está bajando la protección. Ah, mira, es aquí hay entorno seguro. Vamos de cerca. Si al fin y al cabo es lo que siempre acabo haciendo. Y resulta efectivo. Y analizar por qué sí. Te he visto. Ahí había alguien. Ouch. Vale, a lo mejor he visto menos cosas de las que creo que he visto. Hay bastantes. No te voy a mentir. No, quiero dispararle eso. Liam, no te estoy viendo hacer nada. Está nada más que en los fregados. Esta. Y le tenemos que hacer el 1-2. Con las explosiones bióticas estas. Tengo que acostumbrarme a disparar a los barriles. Pero los barriles no llaman la atención casi nada. Liam, ese es tuyo. Te lo dejo a ti. Confío en ti. Quiero explotar cosas a la gente. Buena granada. Supongo. ¡Uh! Mierda, no la he cogido. No te pases de listo. No, formas. Creo que esto les congela. ¡Chuela! Mucho afán de protagonismo tenemos. ¿Sabes? Y no lo aprecio. Así que arde en el infierno por tu traición. Que todavía no, pero eventualmente sabemos que llegará. Módulo no sé cuántos. La gente ha venido por aquí arriba muy tranquilamente. ¿Habrá algo? Además de cosas que analizar para que me den datos y punto. Y ya está. ¡Uh! Paquete de masa proteínica. Si solamente supiera para qué sirven todas estas cosas. ¡Hombre! Generador de energía. Les podemos desactivar la luz dentro y no podrán afeitar a la gente. Que ya, honestamente, no sé para qué nos sirve. Ya estamos fastidiando por fastidiar. Y quiero restos. Todos los restos. Pero al desactivar la energía yo esperaba que se hubiera abierto esto, pero... No es el caso. ¿Es que habéis vuelto a dar la energía a alguien o es que hay más? La energía no está todo lo desactivada que me gustaría. Ábreme. No. Hemos venido... Ah, es que hay otro generador ahí. ¿Puedo dispararle al generador? ¿Puedo dispararle al generador? Un detalle bueno. Bueno, la energía sigue sin haberse desactivado. Que es lo malo. Pregunta. ¿Me he saltado un generador que estaba muy descarado? Efectivamente, por donde he venido. La respuesta es puede ser. Yo creo que este arma de lejos no hace nada. ¿Lo he desactivado o no lo he desactivado? Chicos, seguidme. Creo que... Me han cambiado las balas por balas de fogueo. Porque esto no puede ser. Y cómo puede ser que no me haya... Arramblado. O no me haya... Ido a por todo. No he desactivado nada. Arreglar. He arreglado. El generador de energía para desactivarlo. Créetelo. ¿Por qué que lo rompa no me vale igual? Poca energía va a generar. Uh, me llevo un arma. Quietos. Tenemos un dispensador de estos de gel. De espuma... De espuma de afeitar. Así que aprovechar y coger muestras gratis. Y ahí te voy a tener que arreglar para desactivarte. O tal vez no me ha hecho falta nada de eso. Pero hay otro generador más. Y ese era el problema. Me parece ver lo único no de coger algo. Esto... Me podéis poner unas líneas energéticas o algo para saber qué estoy haciendo. Porque... Yo veo las cosas que no están desactivadas para nada. No veo ningún generador. Ni nada que se le parezca. Por la parte de atrás. Pero es que... Vamos a ver. Corre, Raider. Por Dios. Tal vez por ahí. Este definitivamente lo he desactivado, ¿no? Sí. Vale, esperar. Se puede ir por arriba. Siempre que se puede ir por arriba en los sitios hay algo. O puede que no. Solo para llevarme la contraria. Aunque por aquí se hubiera podido campear a la gente a lo mejor. Si hubiera cogido el fusil de Franco. Y llamando a la puerta. Honestamente no se me había ocurrido. Tal vez si siguiéramos... Un protocolo normal como la gente normal. En lugar de tirar a matar. Como primera idea. Todo esto no hubiera ocurrido. Hola. ¿Puedo cambiar a eso por el mono? ¿Puedo cambiar a este por el mono espacial? ¿Quieres ser mi amigo? Barra romance. Barra lo que sea. Uh, eso es en la... Eso no puede ser bueno para afeitarse. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eh... Sexo. Ya. Eso fue bastante cool. Bueno, bueno, sí. Supongo que lo fue. Ah, soy un crogan. Hacemos esto todos los días. Antes de desayunar. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Con qué nave venías? ¿Por qué los huesos? I'm Drac, clan Nackmore. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us crogan well. Eh. ¿What are you doing out here? Eh, básicamente matar gente. Así, sin mucho sentido. Y desenterrar. ¿Quieres lamer cadáveres? ¿Qué? You're not the only one hunting, Ket. Yeah, bet you're mowing down an army with that gear. Nexus no shit about the Ket. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now. Taking out Ket bases. Fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. You know, we could use a crogan like you, Drac. I'm flattered, but do you have any idea how many humans I've watched die? Your meat is spoiled. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. Remnant? Yeah, that. I'm going to go find more to shoot. Try to keep your head out there. Yeah, you'll be back. In the selection of characters we've seen a siloetra of a krogan. Very descarado. Can I collect the huesos of these bichos? The teeth at least? The garras? Can I maybe put it on the bed? And do it? Or something? I don't know. I also want reliquias. I don't know if we've come here. Ah, yes! Activar... Eh... Las torres. Buen trabajo, equipo. Continuamos. Entonces han aparecido dos de los aliados que habrá en el futuro en el mismo... Y la Merlox, claro. En el mismo planeta. Qué rápido, ¿no? Rápido quiero decir después de dos meses, sí, pero... Eh, términos relativos. ¿Quién quiere jugar a las tres en raya? Preferiría no tener que hacerlo. Liam, quita, me estás escondiendo los glifos. Están en las torres, como siempre, y no sé por qué me seguís sorprendiendo. Glifo... Otra espacial. ¿No hay ninguno en esa torre? No, tiene que estar en... A ver, sigue la línea. Por ahí. Puente, ojo, Liam. ¿Ves? Liam ya se lo estaba olisqueando. Porque se dedica a eso. Oculta el escáner, que te la vas a pegar. Y dame deliciosos glifos. Este yo creo que es el mismo de antes. Es el mismo de la otra torre. Con estos glifos debería bastar. Me vale. Cuanto menos haya que trabajar, mejor para todos. Y ahora hagamos un sudoku espacial. ¿No hay que hacer sudoku espacial? Yo quería hacer sudoku espacial. Gracias, Phoebe. No me vas a ir llamarte Phoebe. Te puedo llamar Phoebe y ya está. Como la de Friance. Y deja de escanear a mi perro guardián. Quítate de ahí. No te dejes manipular tanto. Y ven, haces lo que yo te diga. Efectivamente. Pues habrá que volver al coche, supongo. O sea que yo creo que, tal y como están yendo las cosas, creo que eso nos va a unir ya la... La Asari. Tiene pinta. Parece. ¿Cuántas probabilidades de morir hay si intento saltar esto? Bastantes, eh. Bastantes. Liam, tú primero. Sabemos que lo utilizamos para las pruebas experimentales. Aunque creo que ahora podemos entrar por aquí. Puede que haya cosas que robar que no estoy robando. Como mira, más cadáveres... Estaba domesticando a los perros, él. Se me ha olvidado su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Drak? ¿El Krogan? ¿Cómo se llamaba el Krogan? Supongo que lo volveremos a ver, pero... Colecciona los huesos. Y absorbe su poder de alguna forma. Reproducir registro sonoro. Registro sonoro que sea alienígena. ¿No? No, yo creo que... Probablemente estaba afeitando a alguien, pero míralo, salió mal. Esto es un accidente laboral de toda la vida. Esto no pasa nada. Siempre hay cierto porcentaje que es inevitable. Humano fallecido. Causa de la muerte. Múltiples cortes. ¿Pues qué pasa? Pues que se le fue la mano. Se le fue la mano. Probablemente lo que ocurrió aquí es que... Le intentó quitar la cuchilla al Keth. Por un malentendido. Lo tenían puesto ya en la camilla para afeitarle la barba. Efectivamente. Que mía. Mira cómo se la han dejado. Nadie diría que ese tío tenía barba antes. Pues se la cortaron bien, pero claro. Perdió los nervios. Le intentó quitar la cuchilla al Keth y se le escapó la mano. Y efectivamente se cortó el cuello él mismo. Pero que los Keth son buena gente. Es todo un malentendido. Y no te quedes mirándome así en plan inquietante. Que está feo. Yo sigo defendiendo la inocencia de los Keth. No hicieron nada mal. Salvo yo sacar el arma en todo momento sin querer. Vale, buen trabajo equipo. Investigación completa. Otro caso de accidente por confusión. Y por el miedo a que te afeiten. Cuando te ponen un barbero la cuchilla ahí en el cuello. Pues te da mal rollo. Quieras que no. Aunque sepas que lo está haciendo... Por tu bien. Y en el mejor de los intereses para ti. Aún así. Inquieta. Aún así te da cosica. Cuando te acerca la cuchilla al cuello. Y es como... Y claro. Perdió los nervios y efectivamente. Le intentó... Se movió. Le intentó quitar la cuchilla al otro. Al Keth. Y pasa lo que pasa. Si es que es inevitable. A lo que íbamos. ¿Puedo pedir que me extraigan de aquí directa? Momento, no. ¿Había tres torres o había cuatro torres? ¿Cuántas torres tenemos? ¿Quién quiere torres? Las torres están ya. Ahora tendría que ir al punto donde... Donde van las tres torres. Donde van los tres láseres, ¿verdad? Ergopaya. Eso tiene pinta de importante. Vamos a ver qué cosas podemos o no podemos lamer. Ahí. Aquí lo importante es cualquier cosa nueva que veis. Intentar meterle la lengua a lo primero. ¿Qué pasa si me pongo debajo? Ah, no me dejan. Ya, ya he visto eso. Gracias. ¡Uh! ¡Coche! Ok, el agua es mala. Lo he visto venir antes de caer en ella. Buen trabajo, equipo. ¿Sabéis nadar? Quita, perro. Dame recompensa. ¡Uh! Por lo menos hace un callar con las escamas o con los ojos que tiene múltiples. Ya que se está haciendo en una armadura el otro con huesos. Cópiale la moda. Que está ahora mismo el Krogan. Dios, se me ha vuelto a olvidar el nombre. ¿Drag? Creo que era. Que creo que lo he dicho bien las dos veces sin querer. Está creando una nueva moda. Y se nos va a adelantar. Tenemos una galaxia entera de gente que a lo mejor podríamos estar al frente de la ola del estilismo en el sitio este. Pero no. Porque el mercado... El mercado de... De los barberos espaciales está ya ocupado. Pero nadie dice que no podamos diseñar nuestra propia ropa hecha con partes de enemigos. Y puede que Drag nos vaya a comer todo el mercado. Y lo más incómodo va a ser cuando se venga nuestro grupo. Y vamos a tener conversaciones muy incómodas de... De los nuevos diseños que estamos haciendo. Y que los suyos van a ser mejores porque empezó antes. Porque tenía las ideas frescas. Y es un emprendedor que no tiene miedo a probar cosas nuevas. Aunque nosotros podamos saltar por el mar de forma equi... Creo que va a haber que activar algo. Como por ejemplo esta consola. ¿A que sí? Sin miedo a arriesgarme muchísimo. ¡Ey! Mira, es... ¿Cómo se llame? ¡Hola! Ah, es de una de estas... ¡Uy! Que se construyen. No te cruces así que has atropellado. ¿Sabes qué? Culpa tuya. ¿Le ha dado lo mismo? Ok, falta de respeto. Lo primero, que no te dejes atropellar. Me parece bastante mal. Que atravieses el coche como si tal cosa. ¿Sabes? No lo aprecio. Y creo que me voy a tener que bajar. Buen trabajo bajándote con estilo, Cruella. ¡Hola! ¿Cómo va eso? Bien, mal. Regular. Ok. Ah, me dejan cambiar de... Pregunta retórica. No, no me han desbloqueado a la nueva. Pues va siendo hora de que te unas o algo. ¿No? Oh, estos son los vídeos que se mostraron... Pensaba que era lo del E3 hace mil años. Ah, mira, ahora sí que es feliz. La... La Raider. Sara, ¿no? Se ha llamado. Oh, tú eres bueno. ¿Qué he sido yo definitivamente? ¡Ah, ha sido pan comido! Y me hace que se vea tan fácil. ¿Cuánto más abajo crees que se va? Eso no puede ser presión de aire. ¿Electrostático? Ah, gravitación. Vamos para allá. ¡Lo sabía! Ahora nos cierra. Era todo plan de... No, creo que era débil. Pensaba. A lo mejor habíamos caído en su trampa. Todo... La historia ya va a este momento. Nos cierra y dice... ¡Ah, ha, ha! Ahora... La galaxia es mía. Y yo... Seré la que domine... El mundo de la moda. No me puedo mover. Parece que esto va a ser ya un nivel de verdad. Y no explorar... Y no explorar el planeta. Parece que aquí es donde va a empezar la misión de verdad. Con un poco de suerte. Espero que no sea solamente un par de salas. Así que... Lo voy a dejar por hoy. ¿Y puede? Puede. Pero solamente puede. Que continúe. Eventualmente. Pero nunca podréis estar seguros. No puedo guardar. No se puede guardar el juego de forma manual durante las misiones prioritarias. Se guardará solo cuando a esto le salga de las narices. Guay. Imagino que esto es un punto de control. Así que... Guay. Eventualmente puede o puede que no continuemos. Pero nunca podréis estar seguros. Así que... Vivir en la incertidumbre. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues eso. Nos vemos otro día así, eso. Así que nada. Hasta luego. ¡Adiós! Esto ya se ha puesto en negro. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.